Hermanos queridos, hoy celebramos la fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles. Apóstoles. Es una fiesta que nos hace pensar a nuestra iglesia, a nuestros apóstoles, a los que nos han anunciado el Evangelio, a quien nos ha hecho posible que nos llegara la salvación. Los apóstoles, y con ellos la iglesia. La segunda lectura del oficio de hoy, desde Tertuliano, es maravillosa porque dice que tenemos siempre que remontar a las orígenes. Y para él, para Tertuliano, las orígenes son la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que ha visto Jesús en la carne. Y es como si hubiera absorbido la misma carne de Cristo, y luego, como la linfa que está en los árboles, que corre en los árboles, llega a todas las ramas, y esas ramas son las iglesias locales, las comunidades locales, tu comunidad, donde estás caminando. Esta comunidad, dice Tertuliano, es toda la iglesia. Está unida perfectamente a la iglesia de los orígenes. Y la iglesia de los orígenes está unida a Cristo. Es el cuerpo mismo de Cristo. Tu comunidad es el cuerpo de Cristo. Vivo hoy, tú estás con Cristo. Tú caminas con Cristo. Cristo está vivo. El mismo Cristo que los apóstoles han visto, resucitado. Sus llagas, su palabra. Cristo que ha comido con ellos. Está contigo hoy. En la Eucaristía que celebrarás hoy. En la palabra que celebrarás con tus hermanos. En la preparación, en los cantos, en las municiones, en las vivencias, en el eco de la palabra. En la vida de tus hermanos. Está Cristo. Está la origen de la iglesia. Y si está la origen de la iglesia, si tú estás caminando con Felipe y Santiago, que están vivos al lado tuyo, porque vivos en las mismas obras. En las mismas obras que Dios cumple, por medio de Jesucristo, en cada iglesia. Entonces, tú estás viviendo con ellos el mismo misterio. ¿Cuál? El misterio pascual. El misterio de la victoria de Cristo sobre la muerte. El perigma que nos ha salvado. Cristo que nos ha sacado de la muerte. Que nos ha dado esperanza cuando lo hemos escuchado la primera vez. Y que nos da esperanza todas las veces que lo escuchamos. Que nos llena de alegría. Que nos hace llorar. Que nos hace pensar. ¿A cuántas veces Dios ha hecho cosas grandes? Obras grandes en nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para tener lo que tenemos. Para tener una iglesia. Que como una madre, nos habla del Padre. Esta iglesia que como un útero constantemente nos alimenta, nos perdona, nos limpia, nos lava, nos tiene unida a sí, así, a través de la misericordia, a través de este cordón umbilical, que como dice Kiko Arguello, son los catequistas que están perdiendo la vida para ti y para mí. Todo esto, todo esto, hermanos queridos, nos habla del Padre. Nos revela el Padre. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Esto es lo que tú experimentas en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es Cristo. Tu comunidad es Cristo. Entonces, en la comunidad, durante años y años y años, días, 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 celebraciones, celebraciones, liturgias, liturgias, predicación, predicación, tu camina, y el camino te das cuenta que es Cristo mismo. El camino que tú estás haciendo, es el camino de Cristo, es Cristo, es la vía de Cristo. ¿Sabéis qué? En los primeros tiempos, el cristianismo y la vida cristiana, entonces la iglesia, porque la iglesia es vida cristiana, la iglesia es un cuerpo vivo que camina, que anda en la historia. Bueno, y los cristianos que caminaban, era llamado la vía. Simplemente, saben los hechos de los apóstoles, esta nueva vía, ese nuevo camino, es Cristo. Pero es la verdad. Porque tú en la iglesia, en la comunidad, estás experimentando, que es verdad, no el odio, no el rencor, ¡Esto es mentira! Esto es la mentira del demonio. ¿Cuándo has escuchado la mentira? ¿Y cuándo te dejas coger por el rencor, por la murmuración, por hablar mal de los hermanos? ¿Cuándo te dejas coger por eso? ¿Qué pasa? Tú entras en la mentira, en la angustia, no estás a gusto, tienes allí algo que te hace daño, pero te das cuenta que no es vida verdadera, que estás viviendo como dentro de un sueño, como dentro de una pesadilla. ¿Es verdad? No es verdad. Lo que estás viviendo no es verdad, es falso. Vives, pero no vives, y no logras vivir intensamente lo que el Señor te pone delante. Entonces, tienes mucha dificultad en traer a la voluntad de Dios, en sacrificarte, en entregarte, y luego llegan otros pecados. Si has juzgado, si has juzgado a un hermano, por ejemplo, si has hablado mal de él, prepárate porque vas a caer en un pecado de sexualidad, porque soberbia escondida lleva consigo siempre lujuria manifiesta. Eso es un refrain de la iglesia, pero lo experimentamos todos. ¿Por qué? Porque el orgullo, la soberbia, prepara, es como un útero para la lujuria. Quien se masturba mucho, por ejemplo, es que está juzgando mucho, empezando por sí mismo. Los jóvenes tienen las hormonas, vale, claro, eso hay también. Y luego en esta sociedad terrible, donde la pornografía se puede entrar en la pornografía en un segundo con un smartphone cualquiera, tus hijos tienen smartphone, tienen internet, y ya están en la pornografía o en la violencia o lo que sea. Pero aparte de eso, que lo hace más fácil, quita la posibilidad de luchar ni un segundo, vale. Pero hay algo a la raíz, no te dejes engañar por la psicología y todo. Es que si tu hijo tiene un problema con la masturbación, no solamente un hijo, puede ser un hombre mayor, de 30, 40, 50, lo que sea, o una mujer. Es que dentro de ti, es que dentro de este hijo, hay un problema serio con el juicio, que es soberbia, porque siempre el juicio es soberbia, sober yo, super yo. Estás juzgando a Dios por lo que estás viviendo, no te gusta lo que estás viviendo, no te gusta el colegio, a este hijo no le gusta la forma de ser de una persona, no le gusta su cuerpo, se ha despreciado porque ha hecho otro pecado, ha caído en un pecado, no sé qué, se está despreciando, está juzgando a Dios que lo ha hecho bajito, gordito, demasiado grande, demasiado delgado, que no le gusta sus ojos, que no le gusta algo que le ha ocurrido en su historia, el demonio ha logrado engañarle sobre su familia, estás juzgando a sí mismo o estás juzgando a ti, a los padres, estás juzgando, no es solamente que tienen que cortar con los padres, salir a su independencia, que también hay esto que dicen los psicólogos, pero no es el fundamento, el fundamento que está juzgando y si juzga es soberbio y si es soberbio será lujurioso porque siempre es esto, la vida interior tiene que tener como una explicitación exterior, explota, se encarna, se hace signo concreto del contenido, de un contenido y si mi contenido es soberbia, juicio hacia Dios y hacia los demás, esto se convierte en una explicitación y una revelación y una encarnación que es la lujuria, pero eso no es verdad, no es esto la verdad, porque no es verdad el juicio, porque no es verdad que Dios no te quiere, porque no es verdad que tu historia da asco, porque no es verdad que tú eres desafortunado, que tú has sido, que el destino ha sido feo y malo contigo, que no es verdad que tu mujer es una cosa horrorosa que te hace la vida imposible, no es verdad eso, es verdad que tu mujer es la perfecta esposa para ti, que esta historia que estás viviendo es la única perfecta historia que Dios ha preparado para ti, para salvarte, para conocer a Él, yo soy el camino, yo soy la verdad, esta verdad yo la descubro en el camino, en la vida, en mi comunidad, en la iglesia, donde la palabra me ilumina, y los sacramentos me alimentan, por eso yo soy la vida, camino, descubro la verdad y encuentro la vida auténtica, la verdadera, la que yo, por la cual yo he nacido, la vida verdadera, auténtica, Cristo es la vida, Cristo es la verdad, porque Él te revela que la historia es fantástica, que tu mujer es lo más bonito que podía ocurrirse en tu vida, ¿por qué? porque te lo dices desde la cruz, donde ha borrado todas las mentiras, donde ha destruido toda la mentira del demonio, porque allí resplandece el rostro del Padre, su amor hacia los pecadores, su amor hacia sus hijos perdidos, y eso se cumple, se realiza en la historia que tú vives caminando dentro de la iglesia, por eso dice, desde mucho tiempo estás conmigo y todavía no me conoces, tú quieres ver al Padre, ¿verdad? porque eso te basta, esa es la origen de que hablaba Tertuliano, sí es la origen, y si tengo un origen, tengo una dignidad, tengo un fundamento en mi vida, llegan las olas del viento, llegan el terremoto, llegan lo que sea, tengo una roca firme, que me sustenta, que me defiende, que no me deja caer, en mi Padre, y si yo he descubierto a mi Padre en la iglesia, desde mucho tiempo estás conmigo, es decir, mucho tiempo con Cristo, mucho tiempo en la comunidad, conozco a mi Padre, y si conozco a mi Padre, vivo como mi Padre, camino como mi Padre, hablo como mi Padre, como en la carne, como un pan en la carne, es parecidísimo a su Padre, camina como él, mira como come, mira como habla, tiene la misma voz, los mismos ojos, eso es, y si vives así, entonces, tú te pareces, eres semejante, una imagen de Dios, porque el Padre es Dios, eres una imagen de la vida, que no muere, en ti aparece la vida que no muere, por eso, alégrate hoy, Felipe, Santiago, apóstoles como tú, que nos dan la posibilidad, de ver al Padre, sin cegarnos, sin morirnos, sino con alegría, con esperanza, con un consuelo grande, que, más allá de mi carne, más allá de mi vida, está el Padre, que me quiere, está la vida que no muere.